Pudimos traer, digamos, todo el trabajo que habían hecho a ciertas ferias que son muy importantes acá en Lima, como es el Rurak Maki, que es una feria tradicional de arte popular apoyada por el Ministerio de Cultura, que se viene haciendo dos veces al año hace ya más, deben ser 12 años. Entonces ellos ya se vincularon con nosotros y con la ciudad de manera ya generando un trabajo sostenible, que es la parte más difícil, porque finalmente tú puedes hacer que ellos puedan elaborar sus diseños o que puedan construir y saber tener la técnica para hacer un lindo accesorio, un lindo bolso, pero ¿qué van a hacer con eso? Tienes que generarles además una posibilidad de venta, porque eso tiene que generarles dinero. Y finalmente hacer, digamos, vínculos de comercio sostenible también es un reto para los diseñadores, es un reto enorme. Gracias. 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 Gracias.